Hola, bienvenidos a este unboxing sobre el UmiDigi Vision. Me acaba de llegar. Veamos qué tal está. Así los manda protegidos UmiDigi. Muy bien protegidos el equipo. Viene así en la típica caja de UmiDigi. Vamos a ver qué tal está este unboxing. Ya lo había abierto antes para verificarlo. Y este es el equipo. Así viene. Cabe mencionar que cada vez que levantas el equipo así, se enciende solo. No sé si sea una característica que la hayan adaptado o haya salido este defectuoso, la verdad. Pero, por un lado, sí está bien porque te ahorra el de estar tocando el botoncito. Vamos a ver cómo viene. Viene con su cable tipo C, subcargador. Un poco grande. Y esta vez no me mandaron pinchito para la SIM. Afortunadamente ahí tengo uno. Porque no traía pinchito. Aquí está el puro manual. No traía el pinchito. Quién sabe por qué. Y pues como les comenté, ya lo había configurado. Así que le voy a quitar la mica para que lo puedan observar. De este lado viene el botón de encendido. Que es este. Este es el de subir y bajar volumen. Este botón es personalizado. Pero viene de fábrica para la cámara bajo el agua. Lo presionas y te abre inmediatamente la cámara bajo el agua. Que es esta. Para tomar fotos y grabar bajo el agua. Pero lo puedes personalizar. De este otro lado. Lado izquierdo. Contamos con el lector de huellas. Me hubiera gustado el lado derecho. No sé por qué está ahí. Pero bueno. La entrada de la SIM card. Se pueden poner dos microchips. Y una SD. Expandible hasta 256 GB. También contamos con otro botón. Este botón es para llamadas de emergencia. Pero veo que lo trae configurado para la aplicación de sello. Que es una aplicación que le instalaron. No sé para qué. La verdad. A mí me molesta que traiga aplicaciones ya de fábrica. Pero bueno. Decidieron ponérselas. No entiendo el motivo. En la parte de abajo. Contamos con el. El micrófono. Aquí está. El micrófono. La entrada tipo C. Y en la parte trasera. Está el altavoz. Aquí están. Como pueden ver. Los altavoz. En la parte de arriba. Se encuentra. El jack. Para los audífonos. Tenemos un sensor óptico. En esta parte. De distancia. Y la cámara de 24 megapíxeles. La selfie. Y este es el receptor. Este que pueden observar aquí. Es el receptor. Bueno. Eso es todo lo que trae. En la parte de atrás. Está la cámara. Lector principal de 48 megapíxeles. El macro de 5. El gran angular de 16. Este es el principal de 48. Y este de acá. Es el de profundidad de 5 megapíxeles. Es un equipo. Muy muy muy. Bien balanceado. La verdad. Cuenta con 6 gigas de RAM. 128 de interna. El Helio P60. De 8 núcleos. Y tenemos. Enfriamiento líquido. Así que es un equipo. Muy muy muy. Buen. Interesante. La verdad. Me parece muy bien. Interesante. Vamos a desbloquearlo. Para que lo puedan ver. Tengo bloqueo. Por. Aquí está. Como les dije. Ya trae la aplicación de sello. No sé para qué. Nos vamos a configuraciones. Rápidamente. Aquí está el SmartCade. Que les digo. Les menciono. Es el botón. Para. La cámara. Bajo el agua. Con un clip. Abre la cámara bajo el agua. Doble clip. Un screenshot. Y. Si lo dejamos presionado. El flash. El flash. Se activa. Lo tenemos por aquí. En actualizaciones. Vamos a ver si hay alguna actualización. Como ven. Ya está actualizado. Hasta. El. Cinco de septiembre. No ha pasado mucho tiempo. Al parecer. Desde que ha sido actualizado. Veamos. Veamos. Qué más tiene. Tiene el desbloqueo facial. Vamos a ver el almacenamiento. 8 GB. Solamente utilizados. De almacenamiento. Tenemos prácticamente. 120 GB. Para lo que queramos. Es demasiado. Pero. Nunca está de más. Cuenta con NFC. También. Y. Tenemos el tema oscuro. De. Android 10. La verdad. Me gusta el tema oscuro. Para no quedarme ciego. Una batería. 5.000. Miliamperios. Muy buena. Muy buena. Vamos a ver qué tal. Si de verdad rinde. De primera entrada. El equipo se ve bien. Tenemos varias cosas abiertas. Vamos a abrir esta aplicación. Vamos a abrir YouTube. A ver qué tal. A ver. Qué tanto tarda. Muy bien. Sin problemas. Esos 6 GB de RAM. Trabaja muy bien. Y ese Helio P60. Y ese Helio P60. Permite. Hacer varias cosas a la vez. En la multitarea. Sin problemas. Vamos a ver la Play Store. Ahí está la Play Store. Vamos a descargar Call of Duty. Para las pruebas. Más adelante. En el Review. A ver qué tal está. Vamos a descargar el Free Fire. Que también a algunos les gusta. A ver qué tal corre. Yo creo que todo va a salir muy bien. Se ve excelente. Veamos la cámara. La cámara tiene. Algo aquí que dice extra. Donde tiene un modo nocturno. Y un modo pro. Como pueden ver. Está genial eso. En video. La calidad máxima es. Hay que ver la calidad. Full HD. No deja grabar en 4K. Modo belleza. Tiene. El HDR. Inteligencia artificial. El doble flash. Creo que está muy 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 bien. Balanceado este equipo. El costo de este equipo. Ronda los. 3 mil. 500. Me parece. 3 mil 800 pesos. Pero. Yo lo logré agarrar de oferta. Es un celular de gama. Para mí es. Gama media baja. Baja tal vez por el procesador. Porque me hubiera gustado. Un procesador un poco más potente. Pero. Aún así. Ese procesador es más que suficiente. Es un equipo muy delgado. Muy delgado. Es de plástico. Con metal. A los lados. Si está algo pesadito. No tanto. La verdad. Yo lo esperaba un poco más. Más grueso. Es un equipo con certificación IP68-IP69K. Resistente a caídas. Sumergible hasta metro y medio. Graba y toma fotos debajo del agua. Resistente al polvo. Resistente a todo. Es como los Blackview. Pero en general. Pero en general. Este equipo me parece más bonito. Porque trae. 24 megapíxeles de cámara. De selfie. El notch de gota. Vean la pantalla. Los marcos. Están bien. Bien. Apreciados. La pantalla se ve genial. Se ve increíble. Lo que no me gustó un poco. Fue este sensor de huella. Si está muy incómodo. Desbloquear el celular con la huella hasta acá. La verdad. No sé por qué lo pusieron acá. Hubieran cambiado al otro lado. Pero. En sí. Funciona muy bien. Está genial este equipo. Espero probarlo más a fondo. Para. Para decirles que tal. Si es verdad su rendimiento. O si no. Vamos a hacer las pruebas de. De caídas. En el video sale que. Martillan un clavo. Quisiera intentarlo. Aunque la verdad me da miedo. Que tal y se rompe la pantalla. Pero si en el video dice que es. Pues lo intentaremos. Es un equipo muy bonito. La verdad. Molesta que traiga esa aplicación de sello. No se puede quitar. Pero. Pues está excelente. Veremos que tal nos va. Gracias. 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 Gracias.